Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la fuerte Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Barras, bravas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, vi trovo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias a dichiar le gano ¡Bravo! ¡Gol! ¡Bravo Carmine! ¡Uhh! ¡Vadlo de bocchal! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Tengan! ¡No! 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 ¡Adevo el gol! ¡Bravo! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.